Buenas noches, la Dirección Regional Cibado Sur informa, estos fueron los jóvenes del video que salieron a relucir acá en la provincia Monseñor Noel, donde el joven manifiesta que donde están los policías. Mi nombre es Gleudy, primeramente, y quiero pedirle una disculpa a la Policía Nacional y a la sociedad de Monao, que yo fui el que grabó diciendo que donde está la policía, del video, por el video, por eso es un video musical, o sea, un video musical que estaba haciendo aquí mi colega Broken Estree y JC One, y se fue a virar el pedacito donde dice dónde están los policías. Yo les pido disculpas públicamente, al lado de mis dos colegas. Ok, primeramente buenas noches a toda la ciudadanía, estamos aquí para desmentir la situación que ya hemos visto por medio del video donde se me ve portando un arma de fuego, que por cierto, como se sabe, la pistola es totalmente plástica, es una pistola de juguete, y lo que queremos expresarle a la ciudadanía es que ese video que se ve fue un momento donde nos dirigíamos a hacer una toma de un video con la pistola, o sea, es una pistola que se utilizó, perdón, para una dramatización de un video, para una parte de un video musical. no estamos promoviendo ni violencia, ni nada por el estilo, simplemente íbamos a hacer un video, grabamos antes de comenzar, y se me vio con la pistola en manos, y cuando se dice que dónde está la policía, comprendemos que se faltó el respeto a la institución, y estamos aquí desmentiendo todo tipo de rumores, y disculpándonos con la policía y con la ciudadanía también. Muchas gracias. Mi nombre es Elia Jesús, conocido como JC Juan, quiero darle una disculpa a la ciudadanía, un video que anda rodando, que se está circulando, que llegó hoy a las manos de la autoridad, y queremos disculparnos que eso no fue nada de violencia y nada de eso, solamente estábamos rodando un video musical, y el video se infiltró, y estamos aquí hoy dando la cara a la justicia para resolver ese problema, para que no pasen a mayor. Pidiendo disculpas, sabemos que fue un fallito, y la canción se llama No me voy a dejar matar, porque el interés que buscamos es superarnos, como muchos jóvenes de este país, siempre tratando de caminar por el camino correcto, nunca deviano, y de tirar para adelante, porque de nosotros los jóvenes que depende del futuro, muchas bendiciones y gracias. Gracias.